¿Hace cuántos minutos que estás en tu celular haciendo scrolling? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿Quizás una hora? Ahora, de ese tiempo que estuviste en las redes sociales o en cualquier página de noticias o lo que fuese, ¿cuánto ha sido realmente productivo para ti? Sí, ¿no será que estás perdiendo demasiado tiempo en tu día a día y estás perdiendo tu vida en tu celular? ¿No será que no estás teniendo un norte el cual seguir y por eso estás perdiendo tanto tiempo que no te estás dando cuenta que se te está escapando la vida? ¿Sabes? Cada minuto que pasa no lo vas a volver a recuperar. El tiempo es el único tesoro que no se puede hacer crecer. Nadie puede comprar tiempo. Ni siquiera Steve Jobs lo pudo hacer con todos los millones que él tenía. ¿Sabes? Mientras más tiempo estés perdiendo en tu celular, mientras más tiempo estés viendo videítos, mientras más tiempo estés viendo bailecitos y cosas que no te suman, estás perdiendo grandes oportunidades de seguir tu propósito, de crecer. Estás perdiendo grandes oportunidades de hacer la diferencia en tu vida. Solo tienes una vida. Solo tengo una vida. Muchas personas esta mañana tenían planes y no llegaron a esta noche. Las tragedias pueden pasar de un momento para otro. Mi familia es consciente de eso. Por favor, no pierdas más tiempo. Deja de procrastinar. Deja de hacer cosas que no te suman. Sigue tu propósito. Encuentra tu propósito. Empieza a servir a los demás. Empieza a crecer. Empieza a hacer cosas por las cuales puedas dejar un legado. Y que el día de mañana en tu tumba, en tu epitafio, diga, aquí yace la persona que hizo esto por los otros. Aquí yace la persona que cambió la vida de una comunidad. Aquí yace la persona que cambió la vida de un país. Aquí yace la persona que cambió la vida al mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes soñar? ¿Por qué no puedes imaginarte? ¿Por qué no puedes trabajar en pro de tus sueños? Empieza a ir por donde tienes que ir para llegar a resultados reales. No empieces a divagar. No empieces a hacer esfuerzos y dejarlos en la mitad del camino. Por favor, muchas personas han empezado algo, pero no lo han terminado. Y las personas que van hasta el final con sus proyectos son los que dejan historia. Son los que hacen historia. Son los que hacen que las cosas ocurran. Creo que eres de esas personas, pero te estás dejando perder en la procrastinación. Por favor, reacciona. Empieza a hacer cosas que te sumen. Empieza a darte cuenta de que tu vida se te está yendo y no va a volver más. Empieza a hacer algo por sobresalir. Empieza a hacer algo para marcar la diferencia en este mundo. Empieza a hacer algo por que la mente se han intentado. Empieza a hacer algo por las gracias. Empieza a hacer algo por mas.